La historia se titula El caballero y la princesa Yo te salvaré de los malos Dorotea le respondió Pues no me parece Miguel Porque en las princesas también podemos Salvar a los caballeros de los monstruos Bueno, los dos empezaron a pelear Y no estuvieron de acuerdo Así que Dorotea decidió irse a su casa Muy, muy molesta con Miguel Porque la quería obligar a ser una princesa rescatada Le mostraré a Dorotea que me puedo divertir sin ella Y que puedo ser un caballero Y salvar a todas las princesas que yo encuentro en el camino Hay muchas cosas que decir de esta linda historia ¿Cuál es tu nombre? Ah, te cuento Sí Él estaba separado ¿Cómo se descubría Dorotea separada de la casa? Esa es una excelente pregunta Yo también me llamo Ángel Esta, ¿qué coincidencia? Luego se llama Ángel Chicos, este comentario O todo lo que ustedes han dado Es muy importante Pero este me gusta mucho Porque no lo dice la historia Deja la puerta abierta a nuestra introducción ¿Quién me puede dar una hipótesis A quien cree que estaría pensando Sintiendo o haciendo Dorotea por su lado? ¿Quién me puede decir? Acá somos nuestra creatividad A ver tú Estaría jugando con los niños Estaría jugando Estaría jugando Estaba jugando ¿A qué estaría jugando? A los niños Ella jugaba igualito como mujer Pero se sintieron mal Porque entró todo lo mismo Pero es lo mismo Porque no sin vida Que un ser humano Y damos de decir por qué Esta comida va a entrar a los agustos Dorotea ¿Por qué Dorotea? Estaba a entrar a los agustos ¿Quién me quiere responder? Yo, yo, yo ¿Puede ser? María, María Sí Les agradezco mucho El haber compartido Con la Feria de Arte Independiente Y los invito a seguir leyendo Y visitando la biblioteca Se le dimos Con un chac, chac, chac Chac, chac Chac, chac Chicos y chac Chac, chac Chac, chac 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 Gracias por ver el video.